Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Alvarado, estoy en el quinto semestre de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango y tengo 21 años de edad. Mi gusto por la música inicia desde muy pequeño. Me acuerdo desde que estaba en el kinder, primaria, todo eso, cantaba en los festivales. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra y a cantar y a desenvolverme a mí, al igual que a todos mis hermanos. En mis tiempos libres me gusta mucho componer y hacer arreglos musicales. Bueno, para mí es un honor estar dentro del material discográfico de voces universitarias y cada vez que entro a un estudio de grabación, para mí es un logro más en mi carrera artística como en mi vida. Bueno, a lo largo de mi carrera artística he tenido varios logros muy importantes en mi vida. Tuve la oportunidad de representar a Durango, México, en París, Francia. Bueno, actualmente trabajo con mi papá y mis hermanos en el grupo que se llama Alvarados. También soy vocalista de una banda sinaloense. Y estoy componiendo para grupos de alto nivel y muy contento porque Don Germán Lizárraga, de banda El Recodo, me agarró un tema que se llama El Semental. Y ahorita es el nuevo sencillo de su material discográfico. Y ahorita es el nuevo sencillo de su material discográfico.